Aquí continuamos con el ejercicio de Ecosofía. Esta escarcha que vemos aquí es de que la sacamos, que la produjo la nevera. Condensó aire y formó este hielo y formó esta agua. Esto todo lo fabricó la nevera del aire. Produjo esta agua en forma de hielo. Ya se está derritiendo. Tenemos un frasco con una superficie fría de agua que produjo el aire. Y al mismo tiempo, pues, hay un impacto alrededor que esto, toda esta agua que escurrió ahí, es que se ha formado por fuera del frasco. Al chocar el aire caliente con el frasco. Ahora que lo estoy volteando y poniendo en una forma que se canalice, que la gravedad haga su trabajo, pues, hubo más goteo más rápido. Si logramos ver una superficie fría, que esté bien canalizada por una cola, va a producir agua durante el día y la noche. Eso va a ser la huarca. Aquí estamos como a 28 grados. Vamos a echar a ese entorno. Aquí vemos que no escurre agua. Se condensó y está por alrededor del frasco. Porque todo el frasco está empapado de agua por sus alrededores. Logramos apreciar todo está húmedo. Todo esto es humedado. Esto es el frasco humedecido. Eso lo vemos cuando uno pide un refresco frío, ¿no? En una frutería. Esto es producción de agua en el aire. Entonces, como le ha repetido, si enchufamos una nevera en el desierto y la dejamos abierta, puede funcionar el desierto con energía solar, energía eléctrica a partir del sol. Si la dejamos abierta, va a producir agua constantemente. Este es un generador de agua en el desierto eléctrico. Pero también podemos producir frío con el solo calor del sol. Existe el refrigerador solar. Incluso Einstein hizo un modelo de los años 30. Refrigerador solar. A ver y bien cómo se hace, que es muy sencillo. Pueden mirar en las páginas de Ecosofía Libri y Naturales los esquemas o busquen en internet refrigerador solar. Si aprendemos a hacer un refrigerador solar en el desierto, en el desierto, podemos tener una fuente de agua permanente. Esta es agua del aire. Estamos como a 30 grados. 28 grados. Lo que habría que hacer con esta agüita que se produce es un refrigerador solar. De esta manera el aire es pasarla a otro recipiente o condensarla a un recipiente que tenga piedras minerales. Piedras de río. Para que se mineralice y nos nutra. Asimilemos bien. También lo podemos pasar con un filtro de carbono activado para purificar las partículas del aire. Entonces, en resumen, el agua que está fría dentro de este frasco, que la produjo la nevera, es ese hielo, la escarcha al congelador, lo que echamos dentro de este frasco. Todo eso lo creó la nevera a partir del aire. Fue agua que produjo, la solidificó. A partir del aire, cuando uno abre la puerta de la nevera, va entrando aire más tibio. Ella empieza a fabricar esas cachas en ese momento, ese frío, esa agua.